Hola mis amigos, soy Alejandro Sanz, quería decirles que para mí es un honor que me hayan invitado a participar del Festival de Zacatecas. Ahora mismo estoy de gira por toda la república, así que es imposible estar hoy con ustedes, pero les espero el próximo 9 de abril con este paraíso expreso. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos allí. Porque en Zacatecas la cultura es para todos.